No tengo, yo tengo, pero para dar testimonio de Dios Yo tengo mensaje escrito hermano Tengo un mensaje que se llama en el Facebook titulado Hay que principiar el aluterio Estamos aquí Tengo varios mensajes que están en el Facebook Pero para predicar el Evangelio Pero otros le usan para enamorarse de la hermana De la diaconisa de la iglesia Aleluya, es posible hasta la pastora Aleluya, lo quieren conquistar En el peso, aleluya Alabado sea el nombre del Señor ¡Es una batalla! Pero como sabe este pastor Los textos que mandas mi amor, como estás Diciendo amor a la mujer de tu prójimo Aleluya, aleluya a Dios ¡Ven, gloria a Dios, santo! Y dices que amas a tu prójimo Esa es hipocresía Amén, aleluya Y a quién serán, eso yo no sé Los padres desconocen los hijos Yo con mis hijos, hermano Yo con mis hijos lo tengo prohibido Usar el Facebook Amén Esa señorita vio un Facebook Y le dije, mija Inmediatamente le dije Me lo cancelas ahora enfrente de mí Amén Dios ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Por qué? Porque es para su bien Porque el padre que ama a su hijo Lo corrige ¡Aleluya! Cuando más nuestro padre celestial Que está en el cielo, hermano Cuando más nuestro padre Hermanos que avista en el trono De la gracia, aleluya Cuando más Él Tiene amor para nosotros Por eso Él nos habla Para que todos vayamos Al camino de perdición Gracias, Jesús Gracias, Jesús ¡Gloria! 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 Como conoce todo este pastor la historia No soy Dios, el Espíritu Santo que conoce ¡Gloria! Soy Dios, aleluya Amén Estamos aquí, hermano Esa es otra batalla Adicto Hermano Adicto, hermano He visto gente De la tarde Hasta la medianoche Hasta amanecer en el Facebook ¡Gloria! ¡Gloria! Adicto Y yo me pongo a pensar Cuántos tiempos tienen esas personas Para leer la Biblia Yo me pongo a pensar Cuántos tiempos tienen para Hermano Para prepararse Para ir a la iglesia A cantar Y viene a la iglesia Y dice Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Yo me voy al cielo Aleluya Yo no sé en dónde va Yo no sé en dónde va Adicto, hermano Adicto Aleluya Aleluya He visto jóvenes Hermanos Aleluya Hablando de Dios Dando testimonio de Dios En todas las redes sociales ¿Saben por qué? Aleluya Porque tienen terror a Dios Aleluya 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 Estamos aquí, hermanos Esa es una batalla Dentro de la familia Amén Aleluya Dentro de los hijos ¿Por qué los hijos? Hermano Hay una batalla Dentro de los padres Y los hijos Los hijos se están poniendo Marqueados Hermano Es un demonio De rebeldía Amén Aleluya 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 ¿Sabe cuando la mamá La mamá le dice a la hija Mija Lama los platos No Te lavo a mi hermana